Bueno, Freddy, en Colombia todo el mundo pendiente de lo que está realizando en Grandes Ligas con los Angelinos de California, satisfechos, me imagino que usted también. Sí, muy contento, la verdad que muy agradecido con esta organización que me ha brindado unas nuevas oportunidades y bueno, para la espera de lo que será estos últimos juegos, pues tenemos la confianza de que vamos a pasar a los play-offs y ojalá con la ayuda de Dios eso sea así. Están jugando frente a los atléticos que últimamente, como dicen, están calientes. Tienen buen equipo ellos, son un equipo que juegan juntos, que hacen las pequeñas cositas y por eso están ganando juegos. Creo que no va a ser fácil ganarle la serie, pero nosotros confiamos que tenemos un gran equipo y podemos dar, y si hacemos las pequeñas cosas que tienen que hacer, vamos a obtener la victoria. 17 salvados es un récord para Colombia en Grandes Ligas, ¿qué piensa usted de esto? No, muy contento, de verdad, lo más importante es ayudar al equipo a ganar los juegos y ya los récords personales se notarán por sí solos, ¿no? Y yo estoy aquí solamente aprovechando la oportunidad que me están brindando cada vez que tengo la pelota, cada vez que tengo la oportunidad de salir allá afuera, doy el todo por el todo y trato de hacer el mejor trabajo posible. Cada vez que uno habla con un bateador, dice que enfrentarse a usted es la cosa interesante, que usted lanza muy bien, es muy inteligente, como dicen, lanza con coraje. Sí, yo siempre he dicho que, yo siempre he confiado en mí y yo no tengo, cuando estoy lanzando no tengo dudas y yo creo que eso a los bateadores también se le, yo reflejo, trato de reflejar eso a los bateadores, trato de reflejar que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con confianza, con fe, que todas las cosas saldrán bien y bueno, y ahí ellos verán que no tengo miedo, que verán que voy a hacer lo mejor trabajo posible y eso también ayuda mucho a los tichos. Los Angelinos están bastante retirados a Texas y también a Oakland, son ocho juegos de diferencia, ¿hay confianza en el equipo? Seguro, eso nunca se ha perdido, la confianza nunca se ha perdido, yo creo que ahorita, ahora ya llega un momento donde nos conocemos como equipo, ya llega un momento donde cada uno sabe que puede hacer y que no puede hacer y mira, los resultados están cambiando positivamente para nosotros, creo que estos últimos 10 juegos que hemos jugado han sido unos juegos muy interesantes, han sido unos juegos que han dejado mucho que decir, ya los resultados positivos que hemos obtenido, creo que las series que vienen son las series decisivas que van a ser contra equipos que están por delante de nosotros en el wildcard y ahí tenemos que sacar nuestras garras y ganarle la serie, ganarle la serie, si queremos tener una oportunidad para jugar en los play-offs tenemos que ganar series, queremos que ganarle a los equipos que están por delante. El picheo es muy importante. El picheo sí, el picheo está haciendo el trabajo, el bateo ni hablemos, el bateo siempre se ha mantenido ahí, estamos viendo bateadores, haciendo las carreras necesarias y nosotros tenemos que seguir lanzando la pelota y sacando a la gente de abajo. Bueno, estoy hablando con Vicente Padilla, dice nosotros le podemos ganar a Colombia porque tenemos picheo en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿qué usted piensa de esto? Pero no se puede decir qué le va a pasar, yo creo que también nosotros tenemos un buen potencial de peloteros allá en Colombia que puede representar a nuestro país por lo alto y vamos a ver, vamos a ver, yo no me siento más equipo, no es cierto que Colombia tiene más equipo que otro y ni es menos equipo que los demás que hagan participar, solamente cuando la campaña cante play-ball ahí se va a ver bien aquí. Bueno, estamos hablando que esta es la última visita a Oakland, pero usted dice no, de pronto un play-off que podemos visitar acá. Bueno, no se sabe, no, no se sabe qué es lo que va a pasar al final de la temporada, sabe que esto siempre se decide en el último juego, por eso este es el deporte más bonito, ya que siempre las cosas buenas quedan para los últimos, vamos a ver qué pasa, o sea, ahí se nos brinda la oportunidad de volver a regresar, eso quiere decir que estamos metidos en los play-offs. Saludos para Sincerín. Seguro, saludos a toda la gente de mi pueblo que los quiero mucho y a toda la gente de Colombia que sigue play-ball de la grande liga.